muy buenas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy juan de acuarios fa y hoy como dice el título vamos a aclimatar unos peces en este caso son una escoridora ya han sido aclimatadas pero voy a grabar desde que fuimos a la tienda hasta que la echamos aquí a su nueva casa al acuario aquí estamos en la tienda a llevarnos las coidoras son muy pequeñitas pero es lo que hay ahora mismo pero meter un par de llamas bueno pues aquí la tenemos ya nos vemos muy bien vamos todavía no estamos en casa estamos los apartamentos ahí están las dos son pequeñitas juveniles pero bueno yo creo que no hay problema para que la acepten en el grupo y para el coche deciros amigos que está esta tienda pues te garantiza que el pez que te lleva está en buenas condiciones y qué qué bueno que si el agua que que tú tienes o sea si el pez se te muere y el agua que tú tienes la otra vez probaremos a ver el agua que tenemos y probaremos también el agua que lleva este pez en el que ha estado no sé el tiempo puede ser un día dos días una semana no sé cuánto tiempo puede estar un pez en esas condiciones con ese agua con esa temperatura temperatura me va a hacer imposible medirla obviamente pero bueno si podré medir por ejemplo el ph que lo que más me interesa saber en qué ph estaba estaba esas colidoras muy buenas amigos no se me ve pero bueno estamos en casa este es el 100 litros en el que van ahí las nuevas colidoras aquí las tengo y lo primero que hago es esto la dejo ahí mientras voy sacando las bolsas de la compra y tal la dejaré ahí unos 20 minutos bueno amigos ya habrá pasado como unos 20 minutos que he dejado la bolsa tal y como venía con el aire que venía el agua que venía la dejado tal cual ahora que suelo hacer ahora lo que suelo hacer es abrirla para para introducirle agua de mi aguario porque ya la temperatura tiene que ser la misma ahora lo que queremos es que los peces no sufran un cambio muy radical en las condiciones en los parámetros que tiene mi agua con el agua con la que venía pero como dije antes voy a coger una un poco de agua de la bolsa para con los test testearla a ver qué parámetros tiene allí el vendedor y qué parámetros tengo yo aquí para verificar si los animales están en buenas condiciones como van a estar aquí porque este agua yo la tengo las condiciones en las que tiene que estar esta especie y tanto los cíclidos como las colidoras que es un agua entre 6,5 o 6,8 suele estar lo que es mi agua vamos a ver el agua que traen ellos para no tardar mucho le voy a dar un corte así y ahora suelo poner unas pinzas de la ropa para colocarla así pero primero como ya os digo voy a coger una pequeña muestra de este agua a ver qué agua ahora luego la analizaremos pues como os dije cogemos ponemos la pinza y ahora yo lo que me gusta hacer con una jeringuilla cojo un poco un poco de agua de mi cuario y se la introduzco en la bolsa directamente y así pues a ver si se trae un poco de agua así pues cada cinco minutos por ahí le voy echando un poquito de agua de mientras que os parece si miramos a ver qué ph trae el agua del vendedor primero voy a hacerle un test de tiras de jbl vale este 6 en 1 a mí me ha ido muy bien he arrancado dos acuarios con este y todo perfecto veamos el fabricante nos dice que meneemos la tira bueno a ver si me llega aquí que meneemos la tira durante dos segundos en el agua hagamos así ya hay ahora dejemos dejemos secar durante un minuto bueno ya ha pasado el el minutito comprobemos que ph nos marca este este agua el ph hay con una mano es un poco difícil pero vamos a hacerlo nos marca un ph de 6 6 con 8 6 con 8 o sea guay ahora le vamos a hacer el famoso test de gotas también de la marca jbl que consiste en coger esta probeta rellenarla de 5 mililitros y echarle 4 gotas de este componente que nos marca el medio-1 2 3 y 4 ahora agitamos un poco y nos debe de marcar más exacto el ph de ya de momento creo yo que está marcando pero bueno hay que esperar 3 minutitas no hablemos más de la cuenta corto y ahora lo vemos pues bien amigos ya han pasado los tres minutos del test y bueno yo tengo mis dudas yo no lo entiendo muy bien como lo veis ustedes yo creo que tira más para este verdad porque no está tan oscuro como ese entonces unos 7 y en el otro nos marcaba un poco menos pero bueno yo creo que qué que sí que rondará por ahí este desde luego que abarca mucho abarca desde el 3 hasta el 10 tengo que pillar me uno más preciso pero bueno da el avión como se dice por aquí yo creo que sí bueno pues esta tienda tiene tiene sus animales en condiciones ya han pasado como dos horitas que la hemos tenido aquí matando tanto en temperatura como a la hora de echarle nuestra propia agua del acuario para que no haya un choque de parámetros hemos medido parámetros el agua es muy 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 parecida por no decir la misma y ahora pues nada vamos a sacar las colidoras yo el agua de perdón yo el agua de la bolsa nunca la suelo echar a mi ecuario nunca la suelo no nunca lo nunca lo hago vale entonces qué hacemos pues vamos a hacer lo siguiente vamos a coger la bolsa voy a vaciar todo lo que pueda en este cubo voy a vaciar todo lo que pueda en este cubo y con la red de silla y con la red de silla las colo aquí va una ahí va y ahora la otra a ver si la puedo grabar con una mano aquí ahí ahí la tenemos como veis por aquí está la otra se nota tanto en tamaño como en color ya irán cogiendo color y vamos a sortarla a ver ahí 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 está ahí perfecto ahí pues así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.